¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar mucho acá abajo si quieren que los salvemos en un próximo video. Los saludos de hoy son para Miriam Fuentes, María José Salvay y Betiana Aguada. Así que muchísimas gracias a todos por comentar y ahora sí arranquemos con el video de hoy. Bueno, antes de arrancar el video, voy a presentar a mi hermano Juli que ya lo conocen mucho de ustedes. Un aplauso para los hermanos Juli. Lo voy a dejar acá en las redes sociales de él por si quieren seguirlo también y chumpear todo lo que sube. Él es músico, así que bueno, hay un par de tenitas ahí si quieren escuchar. Igualmente, voy a ir tirando al chivo. Bueno, pues nada, hoy vamos a hacer la segunda parte de un video también con Yann y con Nico. Un video que le fue muy bien y que dije que le gustó mucho que es el cazar, matar o besar. Pero esta vez va a ser con versión famosos. O sea, son famosos muy conocidos que todos nosotros los conocemos. Yo estoy ahí. Lo están porque no elegí youtubers pero hay muchos famosos que esto va a estar con Yannick y va a ser muy gracioso. Y bueno, voy a arrancar otra vez en el primo porque vos estás medio ranchero, ahora vas a arrancar vos. Son tres que tenés acá. Cristiano Ronaldo. Aquí era. Marley. Y Florencia Peña. Mato a Marley. Me caso con Cristiano Ronaldo. Y amiga, no soy ningún boludo. Sabes pensarlo de por día. Y beso a Flor Peña. ¿Le gusta a Flor Peña? Es linda mujer pero es una mil. Bien, una mil. Te enseña. Te enseña. ¿A vos te gustan las mil? Sí, 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 depende igual de los hijos. Pampita. Shakira. No. Mirá, Justin Bieber. ¿Me gustó este video? No, bueno. Tenés que elegir, horrible. Tenés que matar a uno. Mato. No me mates a Justin. No, mata a Shakira, boludo. No, franquera. Echá un poco a Pampita. Y me caso con Justin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Papo. Lady Gaga. Tienes un poco. Y Tinelli. Perdón, pero mato a Tinelli. Bueno, le doy un beso a Lady Gaga y me caso con Papo porque... Echá. Te gusta Papo. ¿Te gusta Papo? Me caso con Papo. Sí, lo que da. Marcelo Gallardo. Muy bien. Muy bien. Pablo Lóndra. Pablo Lóndra. Claro. Susuro Jiménez. Primero, sin duda, voy a matar a Marcelo Gallardo. Porque, bueno, es muy bostero. Es algo lógico, me parece. Obviamente no le deseamos la muerte. No, no, yo no le deseo la muerte a nadie en el mundo. Pero, bueno, es un juego. Hay que matar a uno y no matamos al muñeco. Después, le doy un beso a Susana Jiménez y me caso con Paulo Lóndra. ¿Te gusta Susana? No, a ver, tuvo lo suyo. Susana. ¿Osura? Osura. Sí, se me fue. Me alegro, claro. Carlos Vierta. Listón, tío. Che, una linda mezcla. A uno te te ve echapada, amigo. Le doy un beso al legrito, posclaro. Sí, me gusta el legrito, posclaro. ¿Te gusta el legrito, posclaro? Tengo sus labios. Me caso con Storty porque me hace reír mucho. Y mato a Carlos Bianchi. ¡No! ¿Pero cómo me haces matar a Carlitos Bianchi? Mates a Carlitos Bianchi, amigo. Vamos, bro. Del Potro. Del Po. Moria Kazan, me gusta, me gusta, me gusta. Bien, me odio. La bancamos, Moria. Angelina Jowli. Claramente. Mato a Del Potro. ¿Cómo me haces a Del Po, bro? Sí, por el Del Po. Mirá, yo lo banco a Del Po, pero lo mato a Del Po. No, amigo, a Del Po no lo podés matar. Beso a Moria Kazan. Te gusta, por favor. Sí, pero me caso con Angelina Jowli. ¿Te pasan cosas cuando ves a Angelina? Brad Pitt. Oh, este es el espósito. Bien. ¿Cuál es tu propósito? No. No, 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 no. ¿Cuándo va a ganar? Mirá, ¿cómo va a ganar? No, y una canción, viste. Bueno, Brad, perdón, perdón, pero te voy a tener que matar. Lo mato a Brad. Y lo mato a Brad. Y me caso con Esther y le doy un beso a Buandana. ¿Te casás con Esther? Sí, porque Esther va a toda la vida. Y Esther es para casarse. Ya tengo mis tres acá, los tres próximos. ¿Qué uno es? El Uno. El Unicutible Daddy Jack. El Nicky Nicol. Y Trueno. Tengo que matar a uno. A mí está muy fácil, amigo. A mí también. Muy fácil. Le doy un beso a Nicky Nicol. Exacto. Me caso con Daddy Yankees. Trueno, te vamos a tener que matar, amigo. Perdón. ¿Tú sabes que pedías un beso a la novia? No, 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 no. Tiene el peor. No, bueno, pero Daddy Yankees, amigo. El Uno. El Uno del mundo. Última ronda, amigo. Así que... ¿Te elegí bien? 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 Lo de Gianni siempre son polémicos. Sí, sí. ¿Vos bien? Carlos Tevez. Pero ya pasa a la pacha, ¿no? Y Cardi. ¿Qué es Cardi? Amigo, qué mierda. A mí qué opo más te jugo. Carlos Tevez y Carci. Y Pizarrap. Bueno, te decís que matar a uno. Mato a Carlos Tevez. ¡No, Paz! Me faltó a Carlos Bianchi y a Carlos Tevez. ¿Én un peronero con los Carlos, vos? En el caso con Icardi, porque tiene toda la torta. Le doy un besito a Pizarrap. ¿Un besito a la pizza? Pizar, Pizar, Pizar. El Número Uno. El Número Uno, ¿no? Vamos con el primero. Hola, buenas tardes. Federer. El mejor tenista lindo. Este es el botinero y yo los tenistas. No sé qué onda. Sí, ahora lo va a matar. Como a tomar el fuego, boludo. Billie Eilish. Muy linda Billie Eilish. Va, no sé si es muy linda. Pero vamos. Y DiCaprio. Muy bien. A ver, Dani. Mato a Federer. La tiré con los tenistas. No, me voy a juntar a la copa de ti, ¿sabes? No, me dueño el video. Nada. Como me dueño el video. Le pongo la boca a Billie Eilish y me caso con DiCaprio. ¡Epa! La pucha de todo el dance. ¿No mirás el gordo de Pobio? Voy a poner una foto editada acá con el gordo con DiCaprio ahí. No, 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 no. Ahí está. No, vean. Mirita Lehera. Bueno, esto no sé. Lo pusimos por estrella Laurita Fernández. No son estrella, son famosos. Pero acá en Argentina Laurita Fernández fue muy conocida. ¿Sí que está bien? Esta sí es una estrella. Messi. ¿Sabes qué? ¿Messi, Laurita Fernández y Mirita? Mirita en algún momento tiene que morir así que la voy a matar yo. No, eh. Hija de cul, hija de cul. Ya vivió. Mirita no, amigo. Es que Mirita ya vivió. Le doy un besito a Laurita Fernández. Un besito. Y me caso con Messi, con Dios, para toda la vida. Messi, Messi. Me quedan los tres últimos a... VIVA. Uno es Nadal. Vamos a cerrar los dios con este. Uno es Ronaldinho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Anuel. Y ese es Nadal. Mi artista favorito me tocó. Y Nadal. ¿Cómo salió? Porque me dios que había robado cuatro. Ah, la ría visto hizo trampa. No, boludo. Es el predestino. Entonces tengo Anuel, Nadal y con Madre. ¡Puevecita! Y Ronaldinho. Aguanta, Anuel. ¡Puevecita! ¡Uff! ¿Tenés tres parísimas de jodas? ¡Tenés cracks! Nadal, Ronaldinho y Anuel. Ronaldinho te los pinta todo en chamuyo para mí. Igual yo a Anuel lo veo bien y a Nadal también. Los tres tienen pinta de ser así fienteros. A ver, está muy difícil. Anuel es mi artista favorito así que me voy a casar con Anuel. Después tengo que matar a... ¡Uff! Me podés matar a Diño. No, no, Diño no. Te da un besito con los dientes que tiene y te comen algo. ¿Algunas veces compieron a alguien que tenga los dientes así como Diño? Un caballero no tiene memoria. Muy bien. Cuando dice algo bien hay que felicitarlo, boludo. Y te va a matar a uno así que... Vamos a matar a Nadal y vamos a darle un besito a Diño, boludo. Murieron todos los tenistas. Todos los tenistas murieron. Pero bueno, no tenemos nada en contra de los tenistas. Simplemente que tocó así. Así que bueno, gente. Esta fue la segunda parte de cazar, besar o matar. Y les gustó. Y si les gustaría alguna tercera parte del tema, ya no sé de qué. O sea, ya hicimos famosos youtubers y no sé de qué podríamos ser. Si tienen una idea, se traigan. Si tienen una idea, dejen acá abajo en los comentarios. Vamos a dejar una meta de likes también de 70.000 me gusta. Si quieren una tercera parte de este video. Y bueno, nada. También dejo la red social de todos los chicos acá para que puedan venir a seguirlos. Nos vemos en la próxima gente. Chao. 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 Chao.